En Facebook, una persona que se conoce en Aruba ha puesto que un doctor en Colombia le avisa que la agua de Aruba no está buena y está causante de que la piel está mirando malo. La Compañía Nacional de Producción y Distribución de Agua ha desmantizado si va a pasar asegurando que la agua es una de las más mejores del mundo. La web pone énfasis sobre la calidad de agua que nos produce. Para eso, aquí ya está más con 20 años con un especialista en el servicio para así controlar la producción de agua y garantizar la mejor calidad posible. Nosotros aquí en Aruba no estamos produciendo agua de bebé por la mano. Son dos tecnologías más usables en el mundo para evaporar agua y también actualmente usan el proceso de osmosis reversa. Todas las tecnologías nos están aplicando hoy en día en Aruba. La tecnología térmica para la agua de la mano se nos está aplicando cada vez en el año 1932. Tenemos más de 80 años para practicar la tecnología ahí. La tecnología ahí también tiene dos sistemas. El proceso que nos está usando actualmente, en el año 1934, está en el flasho. Esto es para evaporar agua que se nos hace durante todas las etapas que reducir la presión de agua de la mano. El proceso que nos está usando mundialmente, para garantizar una buena calidad de agua web en Aruba en su propio laboratorio, lo que está controlando y procesando. En el cuadro de calidad de control de agua y bebé, nos está controlado internamente en nuestro proceso, pero también nos está controlado en nuestro sistema de distribución de diferentes localidades de la riva y isla. En total, tenemos 32 localidades, de las cuales 6 están internamente, de 6 tanques de agua y bebé. Nuestra check, de parte de microbiología, dos vías para la luna, en la localidad nos vamos a controlar, y de parte de químico-físico nos vamos a controlar un vías para la luna. Y cualquier momento que nos haya necesario. De parte de microbiología, las laboratorias nos hacen y testan, y tienen que tomar el monstruo en los meses, y coordinan la ejecución de trabajo. No te prometo viajar con el web, te hará en el mes confrontar con la discusión de la calidad de agua, y te parece razón que te haga un estudio en el exterior, para tener la certificación necesaria. Tu receta, te guardo así, para nos garantizar lo que nos está haciendo está correcto. Es decir, es una certificación de lo que nos está haciendo, también tu control, te haga un otro participante. También nos, como lab, participamos en diferentes testes. Nos está participando en lo que nos está llamando Rengón de Suc, que nos está en la muestra de Holanda, nos está llamando Blind Samples, nos está en la cheque, entonces nos está mandando el resultado, y nos está en la comparación con otro laboratorio de Holanda, con la participación en la muestra. Es decir, también hay una comparación que nos puede usar con nuestro laboratorio. En el 2012, nuestro certificado para eso, es decir, que nos cumple con los estándares y normas, nos cumple con la calificación de nuestro aparato, de material que nos está usando, de químicos que nos está usando. Es decir, que nos está usando el proceso de garantizar la calidad de agua que nos está produciendo, garantizar el control adecuado y manejo que nos está usando. Webta adaptada cada viaja ng sistema ng pakumpli que es el standard de más alto que el trabajo exigido para la World Health Organization, y por el mismo que se cumple con el requisito. La World Health Organization es el standard que nos está usando, nos está usando, nos está usando mundialmente, para la calidad de agua. La norma es establecer el que se cumple con la estabilidad de cada individuo, cada país. Es decir, que no importa cuál país vota, vamos a cumplir con él, para sobrar esta mala para la salud. Y Webta con orgullo, por visar, que no solamente está en la norma, nos está en la norma más alta, que hasta nos está estableciendo la misma norma, que está más alta que hay para garantizar que nuestra queda cumplir con él. Y llevando a él, nos está sumamente contentos con la parte. Buenas noticias, Buenas noches, Aissel Simon.